Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matemáticas y Chigo. En este video vamos a calcular las derivadas de estas 5 funciones. Aquí del lado izquierdo tenemos las funciones y del lado derecho ya tenemos las derivadas. Entonces vamos a obtener o vamos a comprobar estas derivadas haciendo uso de software. Vamos a utilizar el software Octave y también vamos a hacerlo por medio de Wolfram Alpha. Entonces vamos a empezar con la primera función. La primera función es f de x es igual a x elevada a la 5. En Octave lo primero que debemos hacer es cargar el paquete simbólic. Lo vamos a cargar de la siguiente manera. pkg lo a simbólic. Damos Enter. Ya se cargó el paquete. Ahora vamos a declarar una variable. En este caso va a ser la variable x. La variable la vamos a declarar de la siguiente manera. simbs. x. Y listo ya podemos trabajar con la variable x. Si desean que haga un video acerca de como cargar paquetes en Octave. Háganmelo saber en los comentarios de este video. Ya que hemos declarado la variable x. Ahora si vamos a ver la función. f de x es igual a x a la 5. Entonces para obtener la derivada de esta función. Vamos a escribir lo siguiente. div con doble f. Abremos paréntesis. Y escribimos la función x a la 5. Y una vez que hemos escrito la función. Ponemos una coma. Y ponemos x. que es la variable con la cual se está derivando. O respecto a la variable x. Y damos Enter. Y obtenemos la derivada 5. Que multiplica x a la 4. Que es lo que tenemos del lado derecho de esta función. f' de x es igual a la 5. Por x elevado a la 4. Ahora vamos a obtener la misma derivada. Pero utilizando Wolfram Alpha. Ya dentro de la página de Wolfram Alpha. Vamos a escribir lo siguiente. Derivative. Abremos paréntesis. Y escribimos la función. x elevada a la 5. Cerramos paréntesis. Y damos Enter. Esperamos un poco en lo que se realicen los cálculos. Y listo. Ya tenemos la derivada. De la función x a la 5. Que es igual a 5x a la 4. Por lo tanto queda demostrado el primer resultado. Y vemos que tanto en. Octavo como en Wolfram Alpha. Se obtiene el mismo resultado. Ahora vamos a obtener. La derivada del inciso 2. La función f de x es igual a 5x a la 5. Menos 6x al cubo. Más 10. Entonces vamos primeramente a octavo. Vamos a escribir nuevamente. Div. Con doble F. Abremos paréntesis. Y escribimos la función. 5. Que multiplica a x. Elevada a la 5. Menos. 6. Que multiplica a x. Elevado al cubo. Más. 10. Cerramos paréntesis. Perdón. Antes de cerrar paréntesis. Escribimos coma. Y la variable x. Cerramos paréntesis. Y damos enter. Y obtenemos la derivada. 25. Que multiplica a x a la 4. Menos 18. Que multiplica a x al cuadrado. Que vemos que es lo que tenemos del lado derecho. Ahora vamos a hacer lo mismo. En Wolfram Alpha. Para ver si obtenemos el mismo resultado. Ya en Wolfram Alpha. Lo que vamos a hacer. Va a ser borrar la función anterior. Y vamos a escribir la nueva función. 5. x a la 5. Menos 6x al cubo. Más 10. Y damos enter. Y esperamos a que se realicen los cálculos. Vemos que ya nos arroja la derivada. Aquí lo expresó de la siguiente forma. x al cuadrado. Por 25x al cuadrado. Menos 18. Si lo desarrollamos. Llegamos a la misma expresión que tenemos aquí. 25x a la 4. Menos 18x. Al cuadrado. Que es el mismo valor que obtuvimos en Octave. Ahora procedemos a realizar el tercer ejemplo. Tenemos la función f de x. Es igual a menos x al cuadrado. Dividido entre x más 1. Vamos a obtener primeramente la derivada en Octave. Nuevamente escribimos div con doble f. Abremos paréntesis. Y escribimos. Menos x elevado al cuadrado. División. Abremos paréntesis. x más 1. Cerramos paréntesis. Coma. Y escribimos la variable x. Cerramos paréntesis. Y damos Enter. Y aquí ya nos arroja la derivada como una suma de fracciones. Para simplificarlo vamos a escribir el siguiente comando. Simplify. Abremos paréntesis. Y escribimos. And. Damos Enter. Y ya nos simplifica. Menos x. Que multiplica x más 2. Dividido entre x más 1. Al cuadrado. Si nos vamos al documento. Vemos que se obtiene el mismo resultado. Menos x. Que multiplica x más 2. Dividido entre x más 1. Al cuadrado. Ahora vamos a obtener la misma derivada. Haciendo uso de Wolfram Alpha. Accedemos a la página de Wolfram Alpha nuevamente. Y borramos la función anterior. Y vamos a escribir lo siguiente. Menos x elevado al cuadrado. Dividido entre x más 1. Cerramos paréntesis. Y damos Enter. Y como ven. Llegamos al mismo resultado. Tanto en Wolfram Alpha. Como en el software Octave. Ahora vamos a realizar el cuarto ejemplo. Vemos que también podemos obtener las derivadas de funciones trigonométricas. En este caso tenemos la función f de x. Es igual al seno de x. Entonces escribimos div. Con doble f. Abramos paréntesis. Función seno de x. Cerramos paréntesis. Coma. Y la variable. Con la cual se va a derivar al respecto. Cerramos paréntesis. Y damos Enter. Y obtenemos que la derivada es igual al coseno de x. Que es igual a lo que tenemos. Del lado derecho de esta función. Ahora vamos a tener la misma derivada. Pero utilizando Wolfram Alpha. Borramos primeramente la función anterior. Y escribimos la función. Seno de x. Damos Enter. Y se obtiene el mismo resultado. Entonces vemos que están coincidiendo los resultados de Wolfram Alpha y de Octave. Ahora vamos con el ejemplo número 5. Vamos a calcular la derivada de la función. f de x es igual al logaritmo del seno de x. Vamos a calcular primeramente la derivada en Octave. Escribimos div. Abramos paréntesis. Log. Abramos nuevamente un paréntesis. Sin. Abramos paréntesis. Y escribimos la variable x. Cerramos. Dos paréntesis. Coma. X. Cerramos paréntesis. Damos Enter. Y obtenemos como derivada. Coseno de x. Dividido entre el seno de x. Las identidades trigonométricas. Tenemos que el coseno de x. Dividido entre el seno de x. Es igual a la cotangente de x. Que es lo que tenemos delante de esta función. Es decir. Su derivada. Ahora vamos a realizar el mismo cálculo de esta función. Para obtener la derivada en Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha. Borramos la función anterior. Y escribimos. Logaritmo. Del seno de x. Damos Enter. Y vemos que llegamos al mismo resultado. A la función cotangente de x. Que es lo que tenemos en nuestro documento. Y con esto queda demostrado. Que si realizamos derivadas. Tanto en el software Octave. Como en Wolfram Alpha. Vamos a obtener los mismos resultados. Cualquier duda o pregunta. Por favor. Háganmela saber. En los comentarios de este video. Si desean apoyarme. Por favor compartan. Suscríbanse. Y activen las notificaciones. Muchas gracias. Y hasta el próximo video.